¿Cómo están chicos de Tu Brother TV? Soy Gerald Soto y les doy la bienvenida al programa Entrevista y el día de hoy tenemos como invitada a Viviana Goto. Cuéntanos Viviana, ¿cómo te encuentras? Bien, con frío. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo no salgo mucho de mi casa, soy una persona que trabaja de manera... Trabajas de tu casa. Bueno, afortunadamente. Trabajo de manera remota ya hace tiempo, entonces también doy clases. Yo soy profesora de lengua y literatura de secundaria, pero me dedico a enseñar español a extranjeros hace casi 20 años. Entonces, mi vida antes de la cuarentena era dar algunas clases en una escuela y trabajar para una editorial editando textos escolares. Entonces, ese trabajo editorial vengo haciéndolo ya hace dos años más o menos y según proyectos que aparecían, entonces había posibilidad de trabajar de manera remota desde ya hace tiempo. Entonces, es un trabajo duro, así que me acostumbré a estar encerrada en la computadora y en ese sentido. Bueno, la cuarentena no cambió mucho mi vida, pero sí todo lo demás, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? No podemos ver a nuestros papás, no puedo ver a mis sobrinos hace seis meses tampoco. Y bueno, una serie de cambios más, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, salió el teatro. Pues esto fue para mí la sorpresa más grande que jamás imaginé. O sea, estando en una crisis en las artes escénicas, en esa circunstancia aparece esta oportunidad que en verdad ha sido completamente inesperada para mí. Porque yo no la busqué ni la pensaba buscar porque para mí este momento para los escénicos es, bueno, del grupo de personas más golpeadas por esta crisis. Así que, pues, ese es el destino, ¿no? Que mi amigo Paul Castelo se comunicó conmigo para darme, pues, este texto a leer tan divertido, tan bien escrito y que parecía que lo había escrito yo por encargo, ¿no? Para actuar yo. Algo así. Sí, Viviana, sabemos que están presentando, ¿no? Una nueva obra llamada Delicada Flor del Loto, ¿no es así? Pero antes de hablar de ello, podríamos, no sé, conocerte un poco más, conocer un poco más de ti. Por ejemplo, ¿cómo fue que iniciaste el mundo artístico, ¿no? De ese rumbo de ser actriz? ¿Cómo inició? Bueno, desde que yo era estudiante universitaria tenía un gran amor como espectadora por el teatro, hasta que en un momento me animé, como muchas historias de los actores, a probar cómo es estar dentro, ¿no? O sea, ya, el amor por ver el producto final, cuando ya traspasas esa afición de espectador y quieres ir más allá, es porque ya caíste en ese hechizo y no hay vuelta atrás. A mí que caí y entré a un taller con Rebeca Ralieño y a Chacani en el año 2002. Así, tú eras un niño, seguramente, ¿no? No había nacido, no sé. Y de ahí seguí diversos talleres, estudiaba un rato con Aristóteles Pichos, luego fui estudiante con Wendy Ramos, hice Clown por un tiempo, eso ha sido una experiencia muy importante para mí, precisamente para esta obra. Porque ahí descubres cómo divertirte y aprender herramientas para la comedia, que te sirven para siempre, hasta para la vida. Luego, estudié un rato con Bruno Dar, en el Club de Teatro de Lima, allí conocí a Paul Gastelo, y donde pasé el último tiempo de formación, que fue el más largo, fue con Leonardo Torres Vilar, en principio, en su taller, y después en lo que fue el conservatorio de formación natural en el Teatro Británico. Y de ahí, pues, con los amigos empezamos a hacer nuestras obras, ¿no? Bueno, juntos, a producirlas, a dirigirlas, a buscar a los actores y entre nosotros, nosotros mismos gestionar desde nuestra juventud, energía, y así hemos sostenido lo que nos gustaba, y lo que nos apasionaba por un tiempo, hasta que, bueno, luego salieron otras oportunidades, estuve en la televisión en el año 2011, en un personaje pequeño, en la versión del 2011, con Alberto, y sí, algunas apariciones, al fondo hay sitio, hay unos comerciales de televisión, por ahí algunos cortos, y en teatro, pues, hay una producción más grande en teatro en mi vida, sí, hay una diversidad, generalmente me llaman para ser personajes que tienen que ver con mi cultura asiática, pero en algunos momentos ha pasado que eso no ha importado, mínimo momentos, pero ha pasado, y eso me ha dado mucha satisfacción, que no importe esa situación para que te convoquen, ¿no?, a un papel, es difícil, pero sí puede ocurrir. Bueno, se nota que realmente tienes una gran experiencia, ¿no?, recordaste una gran experiencia de todo este rumbo que tomaste, ¿no?, ¿cierto? Bueno, y cuéntanos un poco ahora de la obra en sí, ¿cómo fue que surgió? ¿Puedes contarnos un poco sobre ello? Sí, sí, te conté un poquito al comienzo, que cómo era mi vida en cuarentena, y de pronto vine a sorprenderme esta maravilla. Me llama Paul, todos sabemos que Paul estuvo muy mal, y sus amigos, todos, él no quiere todo el mundo, ¿no?, y habemos amigos que hemos trabajado de manera muy cercana con él, estábamos muy preocupados, muy pendientes, y luego que se recuperó, hablamos, fue una felicidad verlo mejor, el camino de recuperación tomó tiempo, aún toma tiempo, ¿no?, la rehabilitación tiene que ser física, psicológica, es un proceso largo, pero él ahora está muy bien, lo van a ver, está excelente, entonces la llamada que recibo de él, digo, ¿qué pasa que me está llamando Paul ahora que es un hombre que debe estar asediado por todas las multitudes de afecto que tiene por todos lados, ahora que ya está bien y que ya está comunicable? Y era precisamente para contarme que había caído en sus manos un texto que Sergio París le había dado, y que le dice, quiero que me sugieras actrices para ver quién podría ser, y Paul dice, no, es que no hay actrices, hay una actriz, y es Viviana Goto, porque, sí, Paul y yo tenemos una historia teatral muy bonita, o sea, ha sido mi profesor, luego ha sido el director de una obra de teatro del año 2010, o sea, hemos estado celebrando el décimo aniversario de una obra llamada Cuadros de Amor y Humor al Fresco, que escribió un español llamado José Luis Alonso de Santos. Eran, pues, unas historias de comedia, éramos cuatro actores que representábamos cada uno, pues, como de seis a nueve personajes, y, pues, era, pues, un abanico de caracterizaciones, era lo más divertido, y esa comedia fue un éxito. Entonces, es una experiencia que nos ha unido mucho, y a partir de allí, yo escribí una obra de teatro, y lo llamé a Paul también, hemos compartido escenario, y él ha sido mi director. Entonces, me llama para esto, pues, pensando en que el texto estaba escrito para la actriz Viviana Goto, porque tengo este bagaje de comedia con él, y porque, además, mi profesión, bueno, ¿no?, de mis oficios es ser profesora de español, y la historia de esta obra tiene relación con eso, ahora te cuento seguro de qué trata, para que sepas eso. Sí. Bueno, y, como nos dijiste, podrías contarnos un poco sobre, pero sin spoiler, por favor, sobre la obra que viene. Sí, eso me gusta, porque lo que más quisiera es que se sorprendan, porque en esta historia hay muchas sorpresas, entonces, por eso no les quiero contar mucho. Pero trata sobre una japonesa que toma clases de español con un profesor peruano de manera virtual, online. Entonces, lo que ustedes van a ver en la obra delicada Flor de Loto es la última sesión de clase entre Harumi, que soy yo, y el profesor Pedro, que es Paul Gasterio. Esa clase tiene una serie de eventos inesperados y bastante, sí, locos, que es lo que hace que haya una urgencia y haya comedia, y que espero se diviertan mucho. Nosotros nos reímos mucho cada vez que ensayamos. Así que esta historia ha sido escrita por Esmeralda Fernández, a quien me voy a conocer en un rato, y les voy a contar, pues, cómo ha sido el proceso de escritura. Y yo desde que lo leí, pues, ya con leerlo nomás te ríes, entonces ya llevarlo a escena es una mayor diversión. Subieron a adaptarlo, ¿no? O sea, aprovechar ese tema de la cuarentena. ¡Wow! Fue realmente sorprendente, entonces. Sí, y Fernanda, muy capa, ella ha escrito esta obra en ese formato especialmente para ser representada de esta manera. O sea, no nos van a ver luchando como para transmitir lo que el teatro, ves en el teatro en vivo, meterlo aquí y pasarlo por la pantalla. Esa no es la idea, no lo podemos lograr. Así que esta obra ha sido escrita pensando en que lo van a ver de esta manera, ¿no? Y me parece muy inteligente de la dramaturga, ¿no? Que está en un formato para ser utilizado a través de lo virtual. Bueno, y para los invitados, ¿podrías decirnos dónde pueden comprar sus entradas, los horarios, por favor? Sí, claro. Vamos a estar a partir de este viernes 4, todos los viernes de septiembre a las 10 de la noche. La obra tiene aproximadamente una duración de 30 minutos. Las entradas las pueden adquirir en la plataforma tevi.live que se escribe L-I-V-E ¿no? Te vi como te vi en el pasado .live Allí ustedes van a encontrar diversas obras virtuales y entre ellas van a encontrar Delicada Flor de Loto que es la obra en la que estamos Paul Gastelo Sergio París como director Esmeralda Fernández dramaturga y Viviana Otto una de las actrices de esta obra. Perfecto Viviana ¿y podrías pasarnos tus redes sociales para que los chicos de tu blog de TV puedan seguirte? Ah, claro. Es muy fácil porque es Viviana Goto soy Viviana con B y con V la primera es con B que también le decíamos B grande antes pero ahora se dice solo B B o B grande y la segunda es con V o B chica Viviana Goto G-O-T-O así me encuentran donde sea. En todas tus redes sociales estás así. Ah, no en Instagram estoy como Viviana Omi porque mi nombre en japonés es Naomi entonces Viviana Omi así es una fusión de mis dos uno es mi nombre de Instagram. Bueno Viviana ya para finalizar podrías no sé contarnos un poco de tu experiencia cómo fue trabajar ahí digo Sergio Párez y Paul Gastelo Sí, claro con Paul ya conocía cómo es trabajar con él es diversión asegurada Sergio lo conocí porque en algún trabajo hemos compartido no escenas juntos pero sí circunstancias yo trabajaba en el Teatro Plaza y él llegaba en el Perro del Hortelano hace mucho creo que también por ahí el año 2006 2007 y muchos amigos en común conozco su trabajo y he comprobado que es un gran director maneja muy bien este formato Sergio sabe hacer juegos con la luz con los encuadres no estamos detenidos en un solo lugar van a ver ustedes movimiento van a conocer mi casa mi cuarto mi baño tal vez no sé sorpresa el baño de Paul no esto va a ser algo muy muy real porque no sabemos qué puede pasar en mi casa a veces se escucha ruidos se escucha perros este y bueno Sergio es un gran director que está manejando muy bien esta forma de espectáculo virtual con Paul nos estamos divirtiendo mucho y conocer Esmeralda también es muy grato para mí porque además de haber escrito esto pues lo está produciendo y está haciendo un trabajo bastante admirable en cuanto a cómo promocionar la obra y conseguir lo necesario para llegar a ustedes como público muchas gracias Viviana bueno chicos recuerden que pueden seguirnos en youtube en facebook instagram y twitter turrard tv ya saben bueno Viviana fue todo un gusto tenerte aquí con nosotros ah y por cierto no se pierdan delicada flor de loto donde acá actúa Viviana y serienta actriz fue todo un gusto tenerte aquí muchas gracias gracias a ti un abrazo igualmente adiós adiós chau 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 chau